Hace tiempo Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más No puedo más No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Lejos de ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Y cada